Música Tipulación de la Fragata Libertad, ministro, oficiales, invitados, familiares, buenos días. Nuevamente me siento emocionado como argentino, como presidente, de estar en este navío con tanta historia, momentos antes de que ustedes vuelvan a partir en este viaje tradicional que hemos retomado con mucha alegría y con mucho orgullo hace unos años atrás, recorriendo el mundo, un mundo en el cual nos estamos insertando, un mundo que valora nuestro aporte a la paz y un mundo que necesitamos para seguir creciendo y progresando como argentinos. Me imagino la emoción de los guardiamarinos que lo están haciendo por primera vez, debe ser una experiencia única e inolvidable. Espero que realmente así lo sea, que nos sigan representando tan bien como lo han hecho los últimos años y que vuelvan a casa llenos de experiencias, a compartir, llenos de aprendizajes para que realmente podamos seguir construyendo esta Argentina que todos soñamos. una Argentina que tiene que ser parte del mundo, una Argentina que se basa en nuestras capacidades, pero ellas proyectadas al mundo para que generen oportunidades de progreso para cada uno de nosotros. Gracias por compartir conmigo este momento, felicitaciones y un muy buen viaje. Así que el señor comandante está autorizado para zarpar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.